Bueno, Cerro de Mortero, vídeo número 10, día 4 de marzo. Estamos en el final casi de la excursión. Estamos sobresaltados, sobrecogidos por el descubrimiento que hoy hemos hecho. Hemos descubierto un aljibe distribuidor de agua con una conexión en el Cerro del Mortero, en la parte superior, que muy probablemente se utilizaba para bajar mineral. Aquí tenemos donde acaba esa conducción, lo que nosotros denominamos un embarcadero de materiales. Y en este embarcadero acaba Javier de encontrar galenas con betas importantes de plomo y es más, creemos que podría ser plata. Podríamos estar en un yacimiento argentífero, un material muy valorado en época romana, y que le daría sentido a una obra de la magnitud que la que acabamos de ver. Tres cámaras perfectamente compartidas, de bóveda de herradura típica romana, cerámica hemos encontrado también algunas, pero sobre todo el estado de conservación. Es excepcional, creemos que estamos ante un hallazgo de índole nacional. Muy felices, muy contentos, y seguimos explorando esta Almería secreta.